Soy vagabundo, porque no encontrarás en este mundo. Donde poder pasar horas felices, donde poder rellenar, o tantas raíces, donde flutificar, o al árbol nuevo, la sabría musical. Donde adentro llevo, vagabundo, soy vagabundo, y cada inconvención es como un monro, que limita en el cáncer, desde impulsor, y muerdo las palabras, pero no insulto. Antes de más de cien, prefiero con orgullo, ser siempre dejesos, un vagabundo. Soy el hombre que va, soy el hombre que viene, soy el hombre que no está, donde no me conviene, la envidia y el rencor, en todo se parece. En mi son de pie en vueltas, porque jamás me muerde. Cansado de cruzir, la voz de la entrevencia, huérfana de amor, la hiena de soberanía. Cansado de mirar, como un pajano en todo, sin las pasiones cuando, una mitad de todo. Cansado de mirar, como un pajano en todo, sin las pasiones cuando, una mitad de todo. Cansado de mirar, como un pajano en todo, sin las pasiones cuando, una mitad de todo. Cansado de mirar, como un pajano en todo, sin las pasiones cuando, una mitad de todo. Cansado de mirar, como un pajano en todo, sin las pasiones cuando, una mitad de todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!